Hoy vamos a hacer un Tier Maker sobre cómo veo yo el futuro de los jugadores sub-23 del Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. En primer lugar, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis os suscribáis a mi canal para ver los mejores vídeos y el mejor contenido acerca del Real Madrid. Y ahora vamos a hacer este Tier Maker que ya sabéis que es un formato de vídeo que a mí la verdad que me encanta donde vamos a analizar a los jugadores sub-23 que pertenecen al Real Madrid. Insisto, no digo que estén en plantilla en el Real Madrid. Bueno, que no hayan estado en plantilla en la 2019-2020 del Real Madrid pero que sí pertenezcan a la entidad blanca. Aquí no voy a tener en cuenta a gente como Odriozola, gente como Marco Asensio o gente como Fernand Mendy porque tienen ya 24 años y no entran en este selecto club de sub-23. Es decir, voy a hablar de gente que tenga hasta 23 años de edad que estén en el Real Madrid. Vamos allá. Como veis en pantalla, he elaborado este Tier Maker con los siguientes 5 grupos. Crack del Real Madrid, Crack fuera del Real Madrid, Buen Jugador del Real Madrid, Buen Jugador fuera del Real Madrid y Carrera en Primera o Segunda División. Y ahí veis todos los jugadores y vamos a seguir el orden. El primero del que voy a hablar es de Brahim Díaz, un futbolista que yo tengo que decir que es una debilidad que tengo. Es un jugador que me parece buenísimo, que creo que ha tenido minutos muy injustamente gestionados en la plantilla. Yo creo que Zinedine Zidane tendría que haber dado muchísima más bola a Brahim Díaz en vez de darle tantos minutos a gente como Lucas Vázquez o al principio de la campaña a gente como Gareth Bale, pero creo que Brahim va a ser un crack fuera del Real Madrid. Yo creo que al final el Real Madrid, sobre todo si en un futuro se da el fichaje de Kylian Mbappé y como Rodrigo Góez y Marco Asensio den el nivel para el Real Madrid, Brahim Díaz yo creo que no va a tener sitio y va a labrarse una carrera buenísima pero fuera del Real Madrid, con lo cual, Crack del Real Madrid. Vamos a ver el siguiente jugador de la lista que ya sabéis que lo he dicho muchísimas veces, no es en absoluto santo de mi devoción y es Dani Ceballos que esta temporada ha jugado cedido en el Arsenal y creo que va a ser un buen jugador fuera del Real Madrid. Creo que cojono es, no es un jugador santo de mi devoción y que no tiene nivel Real Madrid, con lo cual, va a ser bueno pero fuera del Real Madrid. El siguiente de esta lista va a ser Jorge de Frutos, que es un extremo que esta temporada ha estado cedido en el Valladolid y en segunda división y que va a jugar esta temporada en el Levante. Creo que es un jugador que al final su carrera va a trampear así, entre primera y segunda división. No creo que vaya más allá de la carrera de este futbolista y no lo veo en absoluto válido para el Real Madrid. Tengo que decir que me recuerda un poquito al caso de Burgi, un extremo que estuvo en el Español, en el Alavés, ahora creo que está en el Sporting, es decir, que el tío va a ir trampeando entre primera y segunda división. Y ahora nos vamos a ir a Lukas Jovic, uno de los jugadores más discutidos y cuestionados de la primera plantilla del Real Madrid y yo tengo que decir que creo que Lukas Jovic, bueno ya lo he dicho, que merece una segunda oportunidad en la entidad blanca y creo que va a ser un buen jugador para el Real Madrid. Creo que va a espabilar y que va a ser un buen jugador para el Real Madrid. Si al final el Real Madrid da un paso adelante y acaba cometiendo fichajes que tengan que ser determinantes, como por ejemplo un Mbappé o un Erling Haaland, evidentemente van a restar protagonismo a Lukas Jovic, pero creo que tiene unas condiciones como para ser un muy buen delantero y que finalmente Lukas Jovic va a ser un jugador que va a ser bueno para la plantilla del Real Madrid. Y ahora vamos a hablar de Andréi Lunin, que es un caso un poquito similar a Andréi Lunin. Yo creo que tiene unas condiciones para ser un portero tremendo, tremendo, pero creo que tiene la mala fortuna de que ha pillado a un porterazo por delante suyo de mediana edad. Yo creo que a Thibaut Courtois le quedan tranquilamente entre 7 y 10 años, le quedan entre 7 y 10 años. Y si está a este nivel, Thibaut Courtois es absolutamente inamovible, con lo cual creo que Lunin va a ser un buen jugador para el Real Madrid, siempre y cuando él no quiera irse a ser un crack fuera. Yo lo voy a poner en bueno, pero dentro del Real Madrid. Y nos vamos a por Borja Mayoral, un futbolista que quizás no haya dado todo lo que ha apuntado afuera del Real Madrid, pero yo sigo pensando que es un buen delantero. Obviamente no es un tío para estar en un club de la envergadura del Real Madrid, pero es un tío para jugar en un equipo de mitad de tabla de primera división, con lo cual yo creo que Borja Mayoral, y además siendo titular, yo creo que Borja Mayoral es un tío que va a ser un buen jugador fuera del Real Madrid. No va a ser el puto amo, pero va a ser un buen jugador fuera del Real Madrid. Y ahora vamos a hablar de Edher Militao, un futbolista que ha tenido un primer año de aclimatación y que está llamado, bueno, es el tercer central de la plantilla actual del Real Madrid. Y yo creo que por condiciones, y lo he dicho, es un tío que como gane masa muscular, si está fuerte mentalmente, este tío yo creo que va a ser un crack. Creo que Edher Militao puede llegar a ser un muy buen futbolista porque tiene una salida de balón espectacular y es rapidísimo, es rapidísimo. Con lo cual es un tío que como gane 4 o 5 kilos de masa muscular, tampoco más para que no se vuelva un torpe, pero tiene que estar fuerte más de lo que está porque sí que lo veo algo endeble a este futbolista, va a ser un crack de la plantilla del Real Madrid. Y de crack a crack vamos a pasar a Martín Odegaard. Yo creo que Martín Odegaard, no porque la haya roto en la Real Sociedad, sino porque creo que él a lo largo de los pasos que ha ido dando en su carrera, cuanta más envergadura ha tenido el club al que ha ido, mejor ha jugado y más importante ha sido su rol dentro del club. Con lo cual creo que Martín Odegaard tiene que seguir este camino y creo que en el Real Madrid puede hacerlo porque además coincide con el ocaso de la carrera de Luka Modric y también con un Toni Kroos que ya está entrado en la treintena y un Isco que nunca va a acabar de explotar. Con lo cual creo que Martín Odegaard tiene todo, tiene todo el camino absolutamente allanado para poder ser un crack en el Real Madrid. Y nos vamos a ir a dos jugadores ahora que me joden mucho lo que voy a decir. El primero es Óscar Rodríguez. Yo quiero que Óscar Rodríguez siga en el Real Madrid, pero me da el pálpito de que no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer, el Real Madrid no lo va a tener en consideración como para estar en la primera plantilla del Real Madrid y creo que Óscar Rodríguez va a ser un crack fuera del Real Madrid. Creo que va a ser un jugador que va a destacar quizás en un equipo de una envergadura tipo Valencia, tipo Sevilla, tipo Villarreal. No tiene por qué ser el Liga Española, pero me refiero a un club de esa índole. Con lo cual yo creo que Óscar Rodríguez, muy a mi pesar, va a ser un crack fuera del Real Madrid. Al igual que creo que lo va a ser Sergio Reguilón, a no ser que se deje llevar por las tonterías del TikTok y por las gilipolleces que hacen las redes sociales, que creo que no le benefician en absoluto. Lógicamente es joven, se tiene que divertir y demás, pero tiene que tener en cuenta que estas cosas pueden perjudicarle. Creo además que Zinedine Zidane, yo creo que no es tanto de la devoción de Zinedine Zidane y si Zinedine Zidane sigue siendo el entrenador del Real Madrid, no creo que apueste por Sergio Reguilón. De todos modos, sí que digo que Sergio Reguilón puede hacer un carrerón fuera del Real Madrid, pero que de quedarse en el Real Madrid, porque o bien si se va Marcelo, que al final se tiene que acabar yendo, yo soy de los que apostaría porque se quedara Sergio Reguilón antes de irte a fichar fuera, a no ser que fuera por Alfonso Davies, que es un maquinote. Pero si se quedara en el Real Madrid, para mí este tío es suplente de Ferland Mendy. O sea que yo creo que Sergio Reguilón va a optar por el camino de ser un crack fuera del conjunto blanco. Pero ahora vamos a hablar de Reinier Jesús, la flamante cesión del Borussia Dortmund. Creo que este jugador, mira, yo no lo he visto jugar, simplemente le viene un partido con el Real Madrid-Castilla, creo que no es suficiente como para opinar de él y voy a poner que buena carrera fuera del Real Madrid porque se va a ir al Borussia Dortmund y yo pongo lo que creo que va a hacer en el Borussia Dortmund. En función de cómo lo hagan estos dos años, donde evidentemente en Real Madrid-Fans le vamos a dar un seguimiento exhaustivo como al resto de jugadores vinculados al Real Madrid, yo doy el pronóstico que creo que va a tener el Borussia Dortmund y no más allá de ahí. Aparte de Reinier Jesús, vamos a ir ya con otro brasileño, con Rodrigo Goiz. Bueno, ya sabéis, a mí Rodrigo Goiz de todos los jóvenes es el que más me gusta y lógicamente lo voy a poner como crack. Creo que es un tío, por eso, que quizás no tenga que jugar tanto en el extremo diestro y que tenga que jugar más como segunda punta. Y al final, cuidadito que Hazard y Vinicius se duerman en los laureles porque si el Real Madrid a la larga fichara a Mbappé, no descarto una delantera con Mbappé por la derecha, Rodrigo más por la izquierda o de segunda punta, moviéndose con más libertad y arriba Jalano Lukashowi, que esto estoy hablando de un futuro y creo que si Rodrigo Goiz hace las cosas como las tiene que hacer, puede llegar a ser un grandísimo futbolista porque además tiene algo que no se entrena y es el gol. Rodrigo lo tiene, otra gente no lo tiene, otra gente de la que hablaremos en este Tiermaker, pero Rodrigo sí que lo tiene, con lo cual Rodrigo Goiz, crack, absolutamente. Y ahora vamos a hablar de eso, ese futbolista de Zaragoza que ha seguido este año cedido allí y creo que ha metido cuatro goles llevados cinco asistencias de gol. Tampoco son números escandalosos para un equipo que está arriba en la segunda división que, por cierto, no ha logrado el ascenso y creo que eso no se va a mover entre primera y segunda división. No va a ir más allá su rol en el Real Madrid, como tampoco lo va a ir el del siguiente jugador que es Jesús Vallejo. Jesús Vallejo es un jugador que... Es que yo no lo veo. O sea, yo creo que en el Real Madrid van a seguir insistiendo concesiones, con joguear y demás, pero es un tío que este año va a seguir cedido en el Granada, donde, por cierto, en esta temporada no ha sido en absoluto tampoco titular. Ahí ha ido alternando titularidades con suplencias, pero es que un tío que tiene que aspirar a triunfar a la larga en el Real Madrid no puede ser que en un Granada esté entre el titular y el suplente. Es un tío que tiene que ser absolutamente de partida en el once titular del Real Madrid. Y ahora voy a hablar de Federico Valverde. Creo que Federico Valverde ni es tan bueno como se le pintó al principio de temporada ni tan malo como se le ha pintado post-confinamiento. Yo creo que Federico Valverde va a ser un buen jugador para el Real Madrid, que se va a quedar en el Real Madrid, pero que va a tener un rol de jugador de plantilla, donde en ocasiones va a ser titular y en ocasiones va a tener que chupar banquillo, también dependiendo de la envergadura del partido. Y nos vamos ya con los dos últimos futbolistas. A uno de ellos no lo veis en el Tier Maker. No he puesto la foto porque lo comentaré como caso un poquito especial. Voy a hablar de Vinicius Junior. Vinicius Junior es un jugador que yo creo... Vinicius Junior simplemente... La diferencia entre que sea bueno y que sea un crack es que meta goles este tío. Y como no nos empiece a meter ya, yo creo que se va a estancar. Y va a ser más comparado con Robinho que con el mega crack que podría llegar a ser. Yo lo voy a poner como buen jugador en el Real Madrid, pero todo dependerá de su eclosión y de si explota o no como goleador en el Real Madrid. Dicho esto, quiero que veáis bien cómo queda confeccionada la lista en este Tier Maker. Quiero que veáis bien cómo queda esta lista. Ya veis que está bastante equilibrado todo. Ya os dije que evidentemente cuando fichas jugadores jóvenes no puedes tener la certeza de que todos te vayan a triunfar. Y de hecho tienes que estar mentalizado con que no todos te van a valer. Pero me parece muy bien la política del Real Madrid a nivel de... A modo de inversión y a modo de cómo se ha puesto el mercado de fichajes. Y por último vamos a hablar de Takecubo. Takecubo no lo he metido en el grupo. Yo creo que Takecubo puede ser un crack. Puede ser un crack. Pero quiero acabar de verlo en el Villarreal. Porque al final su rendimiento en el mayor casi que es verdad que ha dejado pinceladitas, que es súper joven y demás. Pero tampoco nos ha dejado unos números escandalosos. Con lo cual yo creo que va a estar entre crack y buen jugador. Quiero verlo en el Villarreal este año para tomar una decisión absolutamente definitiva. Y aquí tengo que decir que igualmente con Cubo hemos hecho un negocio de la hostia. Porque nos ha salido, no sé si fue... O por un millón de euros o que fue... Creo que fue gratis. Creo que fue gratis encima. Arrebatado al FC Barcelona. Y además un tío que te va a dar muchísimo marketing. Que te va a dar muchísimo beneficio. O sea, es una inversión segura porque en el mercado japonés ya simplemente con eso, como si le faltan las dos piernas. Hasta que Cubo te va a dar... O sea, ya sales ganando simplemente por todo lo que vas a abarcar en el mercado japonés. Por eso lo he dejado aparte con respecto al resto de futbolistas de este Tier Maker. Y nada, ahora sí, quiero saber vuestra opinión. Que me digáis vosotros qué os parece cómo he confeccionado esta lista. Qué modificaríais vosotros. Aquí me gusta que haya el salseo. Que tengamos discrepancias siempre dentro de un respeto, de una cordialidad y de una hermandad y un compadreo como tenemos que tener en la familia madridista. Comentarme, darme like, compartir este magnífico canal con vuestros amigos. Suscribiros, que me amará muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós y gracias. Adiós.